Para crear, incentivar, concientizar y valorar. Primer Forum Regional de Medios. La revolución de la prensa especializada. Generando cambios para nuevos desafíos. Vení, capacitate con los mejores referentes del periodismo local. Digital, social, cultural, judicial, legislativo, político, agrónomo, económico, urbano, deportivo, empresarial y de opinión. Sábado 21 de mayo, de 9 a 19 horas, en el Centro de Convenciones de Limache. Junto a la visita especial de Edifite, periodista de Canal 13, y Miguel Velarde, de la Gaceta de Tucumán. No dejes pasar esta oportunidad. Inscribite vía Facebook en Forum Regional de Medios. ¡Gracias! ¡Gracias!